Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Pulsión de Vida. Y hoy quiero que hablemos sobre algunas preguntas que las personas narcisistas y también los psicópatas no pueden responder. Este video está basado o inspirado en otro que encontré en inglés. Les voy a dejar el link abajo por si quieren ir a verlo. Esta información que voy a dar ahora no tiene que ser usada como un diagnóstico. No porque alguien de forma quizás aleatoria responda a estas cosas quiere decir que sí o sí sea un narcisista o un psicópata. Como ustedes ya saben, las personas abusivas lo único que hacen es despertarse todos los días tratando de sostenerse a sí mismos en su falso self. Hacer más creíble esa imagen falsa, no solamente para los demás, sino también para ellos mismos. Buscan personas que puedan ayudarlos a sostener justamente esa imagen. Juntos nosotros sostenemos mucho a estas personas. El hecho de que creemos su personaje, que creemos lo que nos dicen, sino que necesitan que los otros le validen esa imagen. Esto por ahí puede ser confundido con histrionismo o simplemente con una necesidad humana de reconocimiento. Pero estamos hablando de validar una imagen falsa. No están comprometidos afectivamente contigo. Y ese es un punto clave para entender por qué siempre es tan incoherente su accionar. Por qué su forma de comunicarse contigo también es tan inentendible, como que te confunde más. Otro punto clave para comprender su personalidad es el hecho de que nunca vas a poder discutir algo civilizadamente. Ni siquiera hablarlo. Una conversación normal. Una conversación interesante. Que sea enriquecedora, digamos. No, nunca, porque siempre están con esta cuestión del poder y de controlar y de estar por encima y de ser quienes tienen la razón. Y esto es así porque ellos no creen en la igualdad. Ellos pretenden que todo siempre sea desigual porque esa es la única manera para ellos sostener su falsa imagen de grandiosidad. Siempre, en cualquier tipo de interacción, van a querer que la balanza de poder siempre se incline para ellos. Pero sobre todo, este desequilibrio de poder lo vas a notar muy claramente en su lenguaje. Por eso es que hoy estamos viendo esto de las preguntas y de las respuestas. Porque ahí puedes notar banderas rojas, puedes notar incoherencias, notar que sus respuestas no te cierran, que no suenan honestas, que no suenan reales. Por más que la adornen con muchas palabras, siempre el lenguaje corporal o se pisan en alguna cosa que dicen. Y otro punto también es el hecho de que siempre manejan una narrativa en la cual siempre son los buenos, los empáticos. Ellos, ellos son los que dan todo, son los que se esfuerzan, los que trabajan, los que le ponen onda, digamos, a la vida y a la relación. Vos todo lo contrario, vos no haces nada por ellos, no los querés, los engañás, proyectan absolutamente todo lo que ellos te están haciendo. Entendiendo este punto de la deshonestidad de estas personas, te presento estas siguientes preguntas que vas a notar que estas personas no pueden responder. La primera pregunta que podés haberle hecho en algún momento y que nunca te pudieron responder es Si te hago tanto daño, ¿por qué seguís acá conmigo? ¿O por qué seguís regresando? Y seguramente cuando vos has hecho estas preguntas, te han planteado un interés más allá de ti. Te han dicho que capaz es por los hijos o porque hay un proyecto en común, porque hay un trabajo que están haciendo ahí los dos. Y bueno, depende de que estés cerca tuyo, ¿no? Entonces, nunca van a querer involucrar sus sentimientos reales. Nunca, obviamente, van a decir que te quieren, te aman, salvo que estén en la etapa de juerín. Pero como siempre el ego y el orgullo les va a ganar mucho más que querer engañarte. Sobre todo si ya estuviste mucho tiempo con esta persona. No tienen la necesidad de hacerte tanto el bombardeo de amor. Ya saben ustedes que la violencia siempre va creciendo y es progresiva. Y todos los actos de idealización o actos buenos, todos esos actos no... Es como que aparecen cada vez menos. Generalmente vas a notar como que quieren desviar la atención hacia otro motivo que va más allá de los sentimientos, ¿no? Siempre van a tratar de meter otra cosa porque además quieren verse como muy inquebrantables. En algún punto las emociones y los sentimientos de los seres humanos, ya sean los negativos o los incómodos, los disruptivos como los positivos, nos vuelven vulnerables también frente a otras personas, frente a la vida. Entonces ellos tratan de evitar un poco eso. Cuando vos le hagas este tipo de preguntas pueden llegar a formular incluso una oración que hagan ver muy claramente que están muy lejos de un sentimiento real hacia ti. Por ejemplo, decir, bueno, es que ya son tantos años que es muy difícil para mí rehacer mi vida con otra persona. Analizas bien lo que te está diciendo. Eso primero, obviamente no es amor, pero además es algo que es muy frío y es muy vacío de todo, de todo tipo de sentido. Cuando se están poniendo en victimistas van a decirte todo, te amo, te quiero, te extraño, porque tratan de jalarte de vuelta en el caso de que sea así o porque no quieren perderte porque ya están viendo que como que te querés salir de ahí. Entonces van a usar este tipo de estrategias, pero vas a notar mucho esta cuestión de la frialdad y de querer alejarse de los sentimientos porque en realidad no lo sienten y porque tratan de no caer en eso. Ellos, acuérdate que ya lo he dicho en otros videos, lo voy a poner en la descripción, necesitan hacer bombardeo de amor y hacer cosas lindas por ti porque no les queda de otra. Pero si ellos pudieran ser desastrosamente malos contigo todo el tiempo, lo harían, porque eso es lo que más les llena. La segunda pregunta que nunca pueden responder es cuáles son tus heridas más profundas o cuáles son tus sentimientos, tus emociones más profundas. Si vos ya viste otros videos míos, ya sabes que ellos son como una especie de cáscara vacía. Hay un vacío en la parte afectiva y moral y por eso no pueden conectar con el otro y tampoco consigo mismos. Cuando vos lo ves, notas que es muy plástico. Esto ya lo he dicho creo en otros videos, pero es como una sensación que te da de falsedad, de que no es real lo que te está diciendo, de que las palabras si suenan coherentes, las oraciones, todo, pero falta la parte emotiva, falta la parte de las emociones puestas en juego, que se supone que ahí tienen que estar mucho más prendidas porque estamos hablando de cosas muy profundas, muy dolorosas. Entonces ahí vas a notar esa incoherencia, pero también puedes encontrarte quizás con algunos que son narcisistas un poco más abiertos que van a querer como demostrar fortaleza y por ende no van a querer hablar de eso. Te van a responder que no tiene sentido la pregunta, que no les interesa directamente, que no tienen por qué hablarte de eso. El que hace las preguntas es el que controla la conversación, digamos. Para ellos sobre todo es muy así, siempre van a sentir que vos por preguntarle algo de sus sentimientos, de sus emociones, de su día a día, de cómo te fue, cosas así que son como muy normales para nosotros, no los sentimos de esa manera, ellos lo sienten como un interrogatorio y como una amenaza también. Siempre van a tratar de ser ellos quienes tengan el control a través de hacer las preguntas. En mi caso, por ejemplo, al principio, principio de la difusión, cuando solamente tenía Instagram, recuerdo que a veces me escribían algunas personas que decían, bueno, ser narcisista o ser psicópatas, y yo decía, bueno, les creo. Sí noté un patrón bastante claro y es el hecho de que cuando vos intentas dar vuelta la conversación, siendo vos quien haga las preguntas, no les gusta nada. Y pueden llegar a sacar su ira narcisista en ese momento, insultarte, decirte cosas feas o cortan la conversación. Pero en general es muy importante que sepan que no van a hablar de su vida privada, que la vida privada también son las emociones, lo que uno siente de su vida privada real, digo. La tercera pregunta es, ¿cómo crees que me siento cuando haces o cuando decís tal cosa? ¿Cómo crees que yo me siento cuando me dejas de hablar o cuando me triangulas con una persona, cuando me haces dar celos con una persona innecesariamente, cuando me insultas o cuando decís esas cosas que sabes que me hieren? ¿Cómo pensas que yo me siento? Ese tipo de preguntas es como una forma de testear su empatía que ya sabemos que no tienen. Obviamente, si ellos no pueden conectar consigo mismos y hablar de sus propios sentimientos, tampoco van a poder hablar de los sentimientos de los demás. Claramente, no todos vamos a saber exactamente lo que le pasa al otro por simplemente ser empáticos. Pero el problema es que ellos nunca han sentido el amor y la tristeza real por querer a alguien y sentirte mal porque esa persona no quiere estar con vos o cosas así. En el caso de los narcisistas no es el rechazo afectivo, sino que es un rechazo más bien a su falso self y la falta de atención. Es diferente. Y por ende, no pueden expresar en palabras, poner en palabras lo que a vos te está pasando. Pueden llegar a decir cosas como, bueno, vos seguramente sentís eso porque tenés un problema de dependencia emocional en general y por eso es que te sentís así. O usar este tipo de frases de cambio de culpa como la ley del espejo y esas cosas, ¿no? Como, bueno, si te hace sentir mal lo que yo te estoy diciendo o lo que yo estoy haciendo debe ser porque vos tenés algo ahí que te está vibrando raro y deberías ir a ver qué te pasa. La pregunta número 4 es ¿qué es el amor? Y esto es súper curioso porque si bien yo he hecho esta pregunta y la verdad es que muchas personas no saben responder qué es el amor, cómo se siente, cómo es realmente el amor. Como conceptualmente hay muchas posturas al respecto, pero en el caso de los narcisistas y psicópatas también hay un problema porque ellos ni siquiera pueden poner ninguna cualidad concreta sobre el amor, más bien es como una cuestión que está conectada con su egoísmo y con su narcisismo, ¿no? Con la cosa material, con la tensión. Ellos van a interpretar el amor como la tensión que los otros le dan. El hecho de que alguien esté ahí constantemente pueden llegar a... Ellos saben que eso no es amor, pero saben cómo terminar lavándote el cerebro para que vos creas que eso es amor. Y es muy importante que cuando hagas este tipo de preguntas sea en plan filosofar un rato, ¿no? Porque por lo general cuando querés preguntar estas cosas así qué es el amor o qué es la tristeza o las emociones en general pueden llegar a sentirse otra vez amenazados y confrontados y pueden que vos incluso sin ningún interés de ponerlos en esa postura simplemente, como te digo, por curiosidad y por querer conversar te empiezan a preguntar ellos, ¿no? Porque acuérdate que preguntar es controlar la conversación según su lógica. Te pueden decir, ¿y qué? Eso es lo que vos supuestamente sentís por mí, ¿no? Cosas así. O ¿a qué viene esa pregunta? O que estás empezando a dudar de nuestra relación o cosas así. Entonces dan vuelta la cosa. Están usando la técnica de ser ellos quienes preguntan pero a la vez están evadiendo, ¿no? Que la evasión también es súper común en la forma de ensalada de palabras que usan para tratar de no hacerse cargo de sacarse de encima algo que les incomoda por ejemplo, querer hablar de sus emociones y sus sentimientos porque ahí quedan más expuestos. Van a notar cómo han sacado capas frases de otros lados frases de ustedes expresiones de ustedes mismos porque aprenden mucho también de las víctimas. La pregunta número 5 es ¿y vos qué necesitas para cambiar y crecer como persona? Vieron que ellos suelen usar esta promesa de cambio por ejemplo, para retenerte, para que regreses con ellos suelen hacer en el hoovering, por ejemplo, esta cosa de hacerse las víctimas en general como soy una pobre víctima del sistema o incluso usar esto, ¿no? de decir soy narcisista y yo necesito que vos me ayuden más allá de las herramientas de cambio terapéuticas que hay en vez de proponerle estas herramientas pregúntale ¿qué herramientas? ¿qué es lo que vos necesitas para cambiar y mejorar como persona? porque ahí te vas a dar cuenta cómo ellos no van a verbalizar justamente esta cuestión de mejorar como persona de conectarse con los demás de crear vínculos sanos sino que pueden darte respuestas, por ejemplo, muy materialistas yo necesito una casa más grande yo necesito un trabajo que me dé mucho más dinero necesito que vos cambies te pueden decir eso yo necesito que vos mejores que vos dejes de de acusarme a mí de ser esto, lo otro necesito que vos le pongas pilas a la relación siempre van a ir o la evasión la culpa afuera o bien la cosa bien materialista como la realidad es que buscan dominar mejor controlar mejor que los demás siempre le den la razón que los demás siempre estén ahí pendientes o disponibles para ellos no pueden decir estas cosas no pueden como ser abiertos respecto a sus verdaderos objetivos y por eso bueno, un poco para zafar porque puede ser una pregunta que los confronte así muy de repente es como le das una hoja en blanco para que ellos rellenen hablando de de esto que es tan profundo también para zafar van a tirar eso que es lo que más conocen que es el sentido más materialista o si no es la culpa afuera la sexta pregunta es yo que te hice a ti para lastimarte tanto como para que actúes así de mal conmigo bueno, eso es una pregunta un poco larga pero se entiende el punto ¿qué fue lo que yo te hice para que seas así? ¿qué fue lo que hice? y más particularmente exactamente ¿qué fue lo que yo te hice? ¿cuáles son las cosas que yo hice? estamos hablando de acciones y los que siguen el canal hace tiempo ya saben cuáles son las cosas que hacen que estas personas terminen maltratando siendo abusivas el hecho de ejercer la libertad por ejemplo el hecho de poner límites ser felices triunfar en algo hacer tu día a día tranquilo esas son las acciones que a ellos les provoca envidia o les provoca bronca no les gusta y los lleva a actuar como actúan lo que van a hacer es inventar situaciones en las cuales ustedes son las malas personas siempre creando escenarios imaginarios mentales en los cuales hasta te hacen dudar de tu realidad de tus recuerdos no, porque en esa situación que fuimos a tal lado vos miraste a alguien o hiciste tal cara burlándote de mí y cosas así que capaz ni siquiera pasaron o si pasaron realmente no fue eso lo que pasó exactamente pero lo van a van a buscar la forma de que vos quedes como la mala persona para que vos y por eso muchas víctimas realmente creen que ellos son los abusivos porque se han creído toda esta forma de gaslighting de distorsionar los recuerdos de distorsionar las situaciones para que se cambien los roles la séptima pregunta y que en realidad está muy relacionada con la anterior es ¿por qué me lastimas así? ¿por qué me hiciste eso? ¿no? que ahí estamos hablando más de de su motor interno ¿no? no tanto de de que te marquen la acción concreta que vos hiciste para que ellos hicieran eso sino de ¿qué es lo que te lleva a actuar de esa manera? estamos hablando nuevamente de su self real de esto lo hablo más en profundidad en el video del origen de la maldad vayan a verlo para que ahí entiendan un poco mejor cuál es el motor qué es lo que les impulsa a actuar así no te van a dar la razón real no van a hablar de su egoísmo de su perversidad en el caso de los psicópatas no lo único que van a hacer es dar vuelta a la culpa siempre tú me hiciste sentir así por eso yo actué así yo hice lo que hice porque vos me provocaste vos hiciste algo para que yo actúe así es tu culpa otra pregunta relacionada a esta puede ser ¿por qué no me hablas y luego volvés como si nada? no van a hablar nunca de sus intenciones reales que es hacerte daño que es castigarte porque fuiste simplemente tú ¿no? el hecho de que seas auténtico de que seas una persona feliz haciendo tu vida haciendo tus cosas eso les molesta la pregunta número 8 es ¿por qué siempre estás tratando de convencer o de seducir a todo el mundo? o sea como de quedar siempre bien ¿no? de hacerte el bueno o la buena cuando puertas para adentro no es así no es lo mismo ser amable ser buena persona que ser falso hagamos muy bien la diferencia porque acá yo no estoy hablando de que si vos sos una buena persona con los demás entonces está mal ellos no son buena gente ellos fingen serlo y cuando vos tenés un vínculo muy cercano con esta persona y ya has vivido todo lo que ya sabemos de la devaluación y te da un poco de curiosidad pensar ¿pero por qué en casa por ejemplo sos de una forma sos tan destructivo o destructiva tan mala persona conmigo con tus hijos y por qué para afuera parece que estás tan obsesionado con quedar bien con la gente con mostrar una imagen que no es real obviamente lo que quieren es siempre bombardear de amor para hacer que la gente baje la guardia que los admire es uno de los objetivos pero ni siquiera es el último la idea es que la gente esté en baja guardia guardia baja para que ellos si tienen que atacar nunca esta persona desconfíe de ellos ellos te van a decir no yo lo hago porque soy muy buena persona soy muy solidario yo quiero ver bien a los demás y obviamente cuando les digas pero conmigo no sos así te van a decir no pasa que vos no me devolves lo que yo te doy o siempre me estás provocando y bueno es el típico cambio de culpa que ya conocen y esto puede pasar mucho con hijos de padres abusivos se preguntan como por qué mi padre o mi madre es así conmigo y afuera pareciera que es esforzar de más para quedar bien para hacer sentir bien a la gente porque no puedes ser así conmigo lo cual obviamente te hace crecer con muchísima culpa y mucha vergüenza pensás que hay algo malo en ti la pregunta número 9 es ¿por qué te cuesta admitir tanto tus errores? ¿por qué te cuesta al punto de que es imposible? esto ya lo saben perfectamente siempre ellos nunca han hecho nada malo siempre la culpa es del otro y uno de los argumentos o una de las narrativas que están usando mucho actualmente sobre todo con este auge de canales y de información sobre narcisistas psicópatas es el hecho de que ellos son trastornados o son enfermos y que por ende es como que están alienados de la realidad básicamente o sea a ellos no se les puede echar la culpa de nada porque son enfermos no no se dejen llevar por ese tipo de narrativas falsas yo ya expliqué en varios videos porque tranquilamente no tendríamos que hablar no tenemos la necesidad de hablar de enfermedad ni de trastorno ni siquiera discutir se puede discutir así que a otro a engañar a otro lado pero bueno hay un texto por ahí que anda dando vueltas no conozco el autor pero es muy interesante se llama la oración del narcisista y dice así eso no sucedió y si lo hice no fue tan malo y si fuera tan malo no es la gran cosa y si es la gran cosa igualmente no es mi culpa y si fue mi culpa igualmente no lo hice en serio no lo hice con la intención de hacerle daño y si lo hice con la intención de hacer daño es porque se lo merecía la pregunta número 10 es ¿por qué te sentís tan amenazado por mí? y esta pregunta ya es hasta provocadora pero en este caso ya estamos siendo como más objetivos ¿qué es lo que te hace sentir tan amenazado? y sobre todo cuando estamos hablando de víctimas de maltrato en ámbito escolar o ámbito laboral vas a sentir que sos como una amenaza y digo uno no tiene que romantizar o idealizar esta idea de ay yo soy una amenaza para los malos y sentirse como una cosa superior pero es una realidad también porque tenemos cierto nivel de conciencia y de capacidad de hacer cosas buenas por el mundo por uno mismo y por el mundo que eso resulta una amenaza al contrario de la gente que es como ellos pero cuando le hagas este tipo de preguntas además de sacar por supuesto toda su ira narcisista no digo que hagan la prueba digo si lo han hecho van a notar que se han puesto como locos y te van a decir no es que vos seas una amenaza vos te crees que sos el centro del mundo no es por vos esto es una cuestión de que vos estás diciendo algo que a mí me molesta algo que vos sabes que a mí me hace mal o que me produce bronca y estás todo el tiempo provocando que estamos hablando de proyección ellos siempre van a decir vos estás todo el tiempo provocándome a mí para que yo actúe así cuando son ellos los que hacen eso otra pregunta que nunca pueden responder correctamente es ¿por qué crees que las opiniones de los demás no tienen validez frente a las tuyas? y es que estas personas se la pasan discutiendo incluso a profesionales a gente que sí sabe de un tema por ejemplo y ustedes me van a saber decir en los comentarios cómo la persona narcisista en particular de su vida le discutía a los médicos a los psicólogos a los filósofos a los doctores a todo el mundo pero dejando el tema de los profesionales igualmente vos no puedes hacer una opinión les molesta ver cómo puedes tomar esa decisión no lo ven como una diversidad de pensamientos sino como un ataque pero además es una cuestión de gusto también les encanta oponerse a la gente les encanta discutir pelear así que siempre van a estar buscando eso con la persona narcisista nunca vas a tener claridad nunca vas a entender lo que pasa nunca te van a decir la verdad ni hacerse comprender sobre lo que realmente les pasa vos lo has intentado una y otra vez tratar de entender qué pasa con esta persona por qué es así contigo por qué hace eso por qué no quiere a sus hijos por qué les hace eso a sus hijos por qué le hace eso a su familia por qué le hace por qué habla tan mal de sus amigos cosas así para poder hacer esto de reflexionar sobre nuestros propios actos necesitamos conectar con esa parte de nosotros para poder vernos por dentro para poder como reflexionar sobre lo que nosotros hacemos y para eso conectar también con los demás como esto no existe en la persona narcisista y ni hablar del psicópata es por eso que nunca vas a poder llegar a un acuerdo de paz como estar tranquilo y poder saber siquiera qué es lo que pasa tu lógica en cambio es diferente porque vos si podés sentarte a reflexionar sobre lo que hiciste sobre lo que sentiste sobre lo que te está pasando por ahí no con las palabras correctas pero por lo menos empiezas como a tratar de unir las piezas esta es la capacidad de insight por eso vos podés ir a terapia podés ir a hablar tus cosas podés ir por más problemas que tengas por eso por más que por ahí incluso te cueste como hablar de ti mismo ir ahí a fondo hacerte cargo incluso pero hay cierto nivel de capacidad de ir y hacerlo pero estas personas no ellos están buscando siempre manipular controlar dominar tratar de pasar desapercibidos y por eso en la comunicación va a ser exactamente lo mismo ahora me gustaría que me dijeras qué preguntas hiciste a esta persona qué fue lo que te respondió no olviden tomar esta información como un complemento y no como una forma de diagnóstico ni nada por el estilo son solamente datos curiosos que nos ayudan a entender mejor frente a qué tipo de personalidad estamos y son cuestiones más bien llamativas que podemos dialogar siempre con respeto si no te suscribiste todavía te invito que lo hagas abajo déjame un me gusta para apoyar este video para que llegue a más personas y por supuesto te veo la próxima chao